No seguimos dándole idea en esta shit Y rapeamos, aquí no hablamos mierda You know No tienen Lo que este perro representa Su movie está montada pero clara está la cuenta Muchos disparan La mayoría erra Ustedes le meten mucho metanse bajo la tierra Callado hijo de puta que llegó la pestilencia Envendando errores y supliendo las carencias Yo le meto cabrón y sin mucha referencia Para ti el evangelio para mi no tiene ciencia Escarnio Lo hace sencillo No te daré consejos no me llamo Pepe Grillo Tranquilo por la vida porque propio cargo el brillo Al Jerez Rabón con la verga lo cepillo Fumando tanta mota parezco ferrocarril Directo pa'l infierno y las millas son cien mil Erradicar la peste de raperos malditos Pirobos envidiosos se atragantan con mi pito A veces el más malo es el que más calla Y escucharás mi nombre, vayas donde vayas Shut the fuck up, maldito canalla Cuida tus movimientos que la pepa se me estalla Te la cocino en la quinta dimensión Dejando que esto fluya sin afán y sin presión Already I have it, for this I was born Como si los Sivina esto borra tu depresión Solo si lo veo y soñando despierto De puerto en puerto con cada recuerdo Todo muy suave y yo volando lento Raúl Duque por Las Vegas voy con el viento Moviendo la materia atravesamos el pasillo Pásame el blombos, quédate con el illo Lidiando con el ego de la escena Y jarrones de vareta guardados en alacena Mitad del ajetreo encontramos la salida Casi para todo no me quedo sin saliva Yo solo hará ganes hasta los farallones Dos gramos de derrumbe pa' escribir estas canciones Gracias por ver el vídeo Gracias.